Top 6. Diseños de artesanos mexicanos que han sido copiados. Mis amigas, mis amigos, los hermosos diseños de las comunidades de artesanos mexicanos no siempre están protegidas legalmente, por lo cual en varias ocasiones marcas reconocidas a nivel internacional han llegado a inspirarse o copiar descaradamente estas creaciones, adueñándose de una cultura y una tradición que no les pertenece. Estos son algunos casos. 6. Liverpool. La cadena departamental Liverpool puso a la venta una imitación de las muñecas otomíes que se caracterizan por sus trenzas y vestidos coloridos. Dichas muñecas eran producidas en China y en sus etiquetas eran nombradas como muñeca mexicana Christmas Spirit. El Senado mexicano intervino exigiendo que la comercialización e importación de esta artesanía se detuviera. 5. Rapsodia. Rapsodia es una marca argentina de ropa, la cual fue acusada de plagiar el diseño de una blusa proveniente de la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, en Ocotlán. La blusa fue lanzada en su colección de invierno 2016 bajo el nombre de Camisa Marion Missy. Ante esto, se creó una petición en chanch.org para exigir que la marca retire del mercado la prenda. 4. Mango. Los tenangos son unos bordados que se distinguen por su llamativo colorido y sus hermosas formas de flores y aves, los cuales son originarios del estado de Hidalgo. En el 2017, la multinacional Mango, que es una marca de moda de referencia en el mundo, lanzó a la venta un suéter que en su sitio web tiene la descripción de jersey bordado floral, el cual es sumamente parecido al diseño de los bordados de los artesanos de Hidalgo. 3. Isabelle Marant. Isabelle Marant es una diseñadora francesa, la cual en el 2015 desató gran controversia a nivel internacional debido a que una de las prendas de su colección de primavera-verano era totalmente parecida al diseño de una prenda artesanal que es producida en el estado de Oaxaca, al sur de México. Los artesanos indignados denunciaron el plagio de la blusa, cuyo diseño es originario del pueblo de Santa María Tlahuitoltepec. Finalmente, en un tribunal de París, la empresa de la diseñadora admitió haberse inspirado en ellos. 2. Michael Kors. La firma de moda Michael Kors ha generado gran indignación entre muchos mexicanos, ya que en su catálogo de la colección primavera-verano presentó un poncho el cual es sumamente similar a las prendas tradicionales que se elaboran por artesanos y que se encuentran en mercados de todo México. Algunos usuarios de redes sociales expresaron su molestia, diciendo que la marca venderá la prenda copiada a un elevado precio, cuando por lo general la prenda tradicional se puede conseguir a precios que no sobrepasan los 10 dólares. 1. Dior. La famosa compañía francesa presentó en su colección primavera-verano 2018 un colorido bolso bordado llamado Booktot, el cual afirman será la nueva prenda imprescindible de la temporada. Su diseño es muy similar al que se realiza en las comunidades Huichol y Chamula del sureste mexicano. La empresa afirmó que está inspirado en la artesanía mexicana tradicional, que su elaboración requiere más de 32 horas de trabajo y más de 1.200.000 puntadas. ¿Qué piensas de estos diseños mexicanos que han sido imitados por marcas famosas? Escríbelo en los comentarios. Si el video te parece interesante, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a Top 6. También te invito para que no te pierdas el canal que se llama Curiosidades y Más, en donde encontrarás videos divertidos con datos que te encantarán. Ojalá te guste y te suscribas. Enviamos saludos a nuestros amigos que compartieron su opinión en el video. De miedo, estas son las 6 super armas de Rusia. Yo soy Mav, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima.